Actualidad Meridiana Actualidad Meridiana Bueno, el segmento más esperado definitivamente es Actualidad Meridiana y yo a propósito de esto, quiero dejarle unas cuantas preguntas a estos tres caballeros a ver qué tal. Ustedes saben que se está discutiendo la aprobación del nuevo Código Penal y hay tres artículos que son lo que más llaman la atención de las personas e incluso pude apreciar y disfrutar unos videos de los jóvenes que han participado en las discusiones, jóvenes ciudadanos preocupados. Se habla de la discriminación, se habla del aborto, yo estoy en contra del aborto y solamente, solamente si está en peligro la vida de la madre estaría de acuerdo. Pero también se habla de muchísimos otros artículos en los que hay una controversia y la controversia más grande ha sido el artículo en donde se habla de las relaciones sexuales entre la pareja y de ciertas discusiones que yo particularmente me digo. ¿Será que quieren destruir la institución del matrimonio en un momento en que hay una discusión en que una mujer porque esté celoso o el hombre porque esté celoso decida demandar la mujer porque supuestamente salió embarazada porque cortó el condón del hombre, el preservativo, ¿qué? Hay que aclarar, aunque digan que no, que nadie, salvo alguna excepción, ninguna pareja en un matrimonio anda usando preservativos. ¿O sí? ¿Usted usa preservativo alguna vez en su matrimonio? ¿Y usted, señor Alfredo? No. ¿Y tú, Abniel? Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿y qué es esto? Quisiera que estos tres caballeros en este segmento saquen por lo menos cada uno un minuto y me digan qué piensan sobre esta discusión y qué esperan de este nuevo Código Procesal Penal. Bueno, aquí estamos, señoras y señores, para llevar a ustedes el esperado segmento donde se analizan los temas de interés y de actualidad en la República Dominicana. Para ello, contamos con la presencia de estos estelares comunicadores que han logrado una conexión directa con la gran masa popular. Presente con nosotros aquí, ¡Oclia! ¡Amén! Mira, tú sabes que mandaron una de las banderas de la plaza. Mira, la de la bandera nacional. ¡Viene, viene, para ello! ¡Pasete la ropa! ¡Increíble! Mira, gracias a todos los dominicanos que nos ven a través de la señal del Canal 32. Un privilegio estar aquí en esta actualidad meridiana. El segmento más importante de la televisión dominicana. Falta una cosita, pero ni modo. Va en camino. Gracias y gracias a nuestros compañeros que nos acompañan todo. Lo dio un privilegio contar con ustedes. Bueno, ya el país reconoce y da validez. Preséntate tú. Ah, me debo presentar. Claro. Señoras y señores. Oye, hazte en eso, innovaste tú ahora. Sí. Señoras y señores, aquí presente, para llevar a ustedes lo que es el enlace de una comunicación certera y positiva. Soy Domingo Bautista. Muy bien, me gustó, ¿eh? Muy bien. ¿Te gustó, te gustó? Me gustó. Una presentación chula. Ok. Bueno, ya el país lo conoce. El país ha tenido que aceptar su estilo porque es auténtico. Tiene la capacidad de la información, de la orientación y del análisis. Presente aquí, en la actualidad meridiana, ¡Alfredito! ¡Alfredito! ¡Te lo vemos! ¡Te lo vemos! La bandera vino hoy con ánimo. Dios mío. Míralo ahí, azul y rojo. ¿Fue que recibiste ayer? Azul, rojo y blanco. ¿Qué mismo? ¿Qué mismo? Te mandaron una funda. Mandaron una cosita, sí. Lo pasó porque... Pagaron varias facturas atrasadas. Mire, señores. ¿Qué bueno es eso? Cuando hay atraso, que pagan cuatro y cinco facturas. Ahí tumba tú a Vanessa. Ese es el momento perfecto. Ahí tú le dices a ella. Sí, sí. No contaba con tu astucia. Mire, señores, buenas tardes. A todos los dominicanos de aquí y de allá, gracias por el favor de su sintonía. De verdad que no tenemos cómo agradecerle a la gente que ha hecho suya la actualidad meridiana. Mira, ¿qué tú sientes de haberte convertido en una figura popular de sintonía con el pueblo? Y eso es verdad. No, y es verdad. Lo digo de corazón. La gente me aborda permanentemente en la calle. Ese personaje que tú tienes ahí. No, eso no es verdad. Te debe tu carrera. Sí. Todo el mundo coincide que a ti nadie te conocía antes de vincularte a la figura de Domingo Bautista. Y hoy eres un bueyón, un don Guillermo, un teófilo barreiro. Yo soy más que todo eso. Lo primero es que ellos todos están muertos. Ya le gané y tú lo mataste. Mira. Además, ninguno de ellos tenía la categoría de ser príncipe. Tú eres el príncipe de la gurrupela. De esta gurrupela, de este pueblo de Galilea. Bueno, vámonos a los temas. ¿Qué se está debatiendo hoy? Bingo. Tú sabes que... Vi que ahorita con el reportaje de Masa en la fritura se le hizo la boca agua, don Guillermo. Pero ¿cómo es la fritura? Masa hizo un reportaje... Oye, tanta vaina carente en esta... Y Masa se va a hacer un reportaje en una fritura. Pero ¿cómo va a hacer eso? Eso es una expresión de la cultura. De la vulgaridad. De la vulgaridad. De la vulgaridad. Pero tú te haces restaurantes bonitos. Yo pensaba... Una fritura. Yo pensaba que Masa... Jocico. Yo pensaba que Masa iba a coger hoy para las instalaciones del Congreso Nacional... No, no, haya. ...a participar o a grabar las vistas públicas. ¿De qué? ¿De qué? Sobre la acelerada discusión previa a aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados. Eso es una chercha. Ajá. Oye, bien. Eso es una chercha. Yo pensaba... Eso está aprobado ya. Exactamente. Y van a hacer lo que le da su gana. Yo no sé qué compromiso es que tiene. Porque el actual presidente de la República se ha despatillado al poder del imperio. ¿Por qué tú eres tan crítico y tan sistemático? Le aprobó la ley de extinción de dominio. Que es una porquería esa ley. Oye, bien. ¿Qué dice? ¿Qué persigue esa ley? Esa ley persigue el dinero de todo el mundo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú no puedes explicar tu dinero porque tú lo cogiste por intercambio. Muchísimas cosas hiciste tu casa. Ahora, de repente, te dicen, Domingo, tú tienes que explicar de dónde tú sacaste peso a peso. Tú no tienes forma de explicar. Sí, no. Entonces, el Estado se apropia de tus bienes en lo que tú puedes explicar. No, pero espérate. 50 años de trabajo conocido por este pueblo. ¿Puede venir alguien a desconocer eso? Sí. Eso es lo que hay. Señor director, en el día de ayer se siguieron escenificando un sinnúmero de participaciones en el conocimiento. Por ejemplo, miren ahí la comisión, póngasela en pantalla, para lograr aprobar el Código Penal de la República Dominicana. Lo único que ha detenido, hay varios, la compañera Alisleida Villalona, ella simplemente se circunscribió al tema sexual y a la relación de pareja. Pero ahí también está el artículo que da como máximo 20 años la persecución del delito. Es decir, que luego de 25 años, de 20 años, caduca. Prescribe. Esa es otra más también. Igual que la que dice que los ciudadanos que tengan confrontación con los agentes de la DGC pueden pasar de 4 a 10 años presos. Exactamente. Y cuando lo dije, se maltraten a un ciudadano, ¿qué va a pasar? Es una porquería. Pero hay que ponerlo en más amplio. Está la autoridad. Está el que tenga autoridad merece respeto. Están liberando la pela, que no es la pastilla que tú te tomas. Ocasionalmente cuando se te acaba el Ciali, sino la pela, la corrección con la que mamá me crió. Que por cierto, mamá me mandó una imagen donde estaba una varita, donde estaba una correa, donde estaba un pedazo de alambre, donde estaba una escoba y donde estaba una chancelera. Me dice, mamá, ¿y cuál de estos fue que te enderezó? Yo le dije, toda, porque ella me dio con todo. Ahora es que no, que al muchacho no se le puede hablar fuerte, que no se le puede pegar. Porque afecta la parte psicológica, sí. Bien, conductual del joven. Mi mamá tenía una samurai que cuando te daba ahí atrás te dejaba madilla. Lo cierto es que yo tengo para decirle al Congreso Nacional, al que va saliendo y al que venga entrando. Todo lo que se está discutiendo es una porquería, toda esa vaina. Tú eres muy extremista. Eso es anacrónico. Tú eres muy extremista. Por ejemplo, ¿qué discusión puede haber respecto a las relaciones sexuales de una pareja que se dan en la intimidad y en la íntima convicción de una pareja? El código se quiere meter. ¿Te vas a ir tú a meter esa vaina? No, el código se quiere meter a tu habitación. El código. Pero vamos a dejar ahí. Y lo otro es decirle a un sinnúmero de gente que obedece su comportamiento a agendas a las cuales ellos reciben, ¿verdad? En monumentos y canogías. Que el tema de las tres causales, que se la saquen y se la dejen en una ley especial. Que no jodan con el código y que aprueban el código. Y ya. Que hagan lo que tengan que hacer. Al igual decirle a Caco Guiru. Espérate, espérate. No, no. Ese calificativo es denigrante. ¿A quién tú te refieres? Está bien. Cabeza de mala palabra. ¿Pero a quién tú te refieres? A Pavel y a Contreras. No, no. Tú ves. Eres insolente. Dominico de economía, planificación y desarrollo. Igualito que el papá viviendo del cuento toda la vida. Pero eso no es verdad. Que eso no es verdad. Dime, dime dónde el papá de él, dónde él y su papá hicieron una hora de trabajo. Dime. Narciso y Sacón. Han vivido del cuento toda la vida. Del cuento toda la vida. Oye, este que ha trabajado históricamente. Oye, el papá vestido de un musud y que iba a pelear con las faris. Y un BM. Y es un BM. Oye, si él no hay un carajito aquí que... El hermano a la derecha y él a la izquierda. Así se vuelve. No, pero el hermano estuvo a la izquierda. Pero capitalizó sus ideas y se fue a la derecha. Y el millonario, Antonio Isacón de Tony Isacón de. Así es. Producto de su trabajo, de su capacidad, de su talento en la gerencia de empresas que ha desarrollado. ¿Por qué tú no destaca esa parte? Que le diga Ramoncito que dónde está el pago que falta de la Delta. Figueroa, que dijo que no era para él, sino que era cuarto del Estado Dominicano, que no se han pagado. Él y Lonarri. No jodan conmigo. No, no, espérate. Oye, no jodan conmigo. No, no, espérate. No, no, no jodan conmigo. Tú no dominas ese tema. No, yo no lo domino. Tú no lo dominas. Para que yo no lo domino. En ese proceso que se hizo. No sea ingrato. ¿Te le va a virar a Ramoncito Valle Figueroa? ¿Cuánto te dio Tony Isacón de? ¿Cuánto te ha dado? ¿Cuánto te ha dado José Antonio Nari y no le da lo de él a nadie? ¿Cuánto te ha visto una donación de Nari, de los dueños de la Delta? ¿Cuánto te ha visto una donación de Antonio Isacón de? Tú tienes que ser cuidadoso. Que le va a virar ingrato a Ramoncito Valle. Hay apellido respetable en esta sociedad. Tú tienes que respetar. Es verdad, es verdad. Él tiene razón. Como el de María Teresa Bonetti. María Terrando Bonetti. Pero no respete ese apellido. La misma, la que se declaró culpable con los 84 millones. No hay una cosa más lambona que un pobre. Coño, tú lavaste tu pecado en términos económicos hace tiempo. Millonario hace tiempo. No le lambas rico, no se le lambia rico. Oye, coño, está en esta altura. Yo lo que tengo un nivel. ¿A qué grupo de ricos delincuentes? Y son más ladrones. No, eso no es verdad. Es mentira. La mayoría trabaja y ha luchado por su empresa. Llámese mi trabajo. Hay ricos ladrones. No, no hay ricos ladrones. Mil mil un ladrón, según el Ministerio Público. Un ladrón no es posible en una verdad. Un ladronazo. Un ladronazo. Discúlpame. Él admitió ante el Ministerio Público que se robó un dinero y iba a devolver una pala. Verdad, mentira. Siete mil millones se robó. Eso no te da derecho a hacer una acusación tan directa. Pero es que fue él que se declaró ladrón. La mujer de José Miguel Bonetti. ¡Respeta el apellido Bonetti! Pero respétalo tú. Oye, ¿qué es lo que le pasa este? Ah, pero mire el ánimo que él coge. Ella dijo que iba a devolver 84 al Ministerio Público. Y tu presidente después le dio un contrato de dos mil quinientos millones. Para un trabajo, para una onda. Pero que sí es verdad o mentira. No es que se lo dio dado. Pero que sí es verdad o mentira. Bueno. O sea, ¿qué es lo que ella? No es mujer de un rico. Bueno, pero tú tienes 10 años hablando de lo mismo, misma cosa. Salta de ese círculo. No, discúlpame. Discúlpame un momento. Refleja resentimiento. Oye, en el acuerdo que hizo el Ministerio Público, ¿cuál es apellido Sonoro? Aparte de los Bonetti están ahí. Pero no metas el nombre. Espérate, espérate. Tú quieres saber si los ricos... Oye, en Estados Unidos meten preso a vos Menéndez, que es senador. Sí. Y aquí a los ricos le devuelven los cuartos y le dan más obras. Sí, dame un momentito. Ramón Báez Romano. Vuelto a destiempo. El papá a destiempo con 90 años. Lleva bomba. El padre de Ramón Báez Figueroa, en paz descanse. Dueño del Disting Diario. Un hombre de prestigio. De la gente que mantenía a José Francisco Peñagón. Ya, tú eso perre de ir. Espérate, oye. ¿No era un hombre de prestigio? Sí. ¿Y Ramoncito no hijo de él? También. ¿Tú sabes cuánto se les indica y fue condenado? El hoyo del robo que hizo Ramoncito. 50 mil millones de pesos. Un ladrón. No, no, no diga eso así. ¿Está condenado? ¿Está condenado? Un ladronazo. Discúlpame. Porque afecta a la dignidad de gente. Un ladronazo. Todavía el pueblo dominicano está pagando el hoyo de Baní. No, no, no. Perdóname. Señor Miguel Medina. Discúlpame. Señor Miguel Medina. No, hombre. Voy a tomar medidas con estos señores aquí. Que lo tomen. Son desproporcionados y respetuosos. Oye, oye, oye. El Banco Central se hizo una ley de capitalización para desmontar los certificados del hoyo de Baní Oye, oye bien. Y todos los años el Banco Central tiene que cargar con una deuda que tiene que pagar a los certificados que están ahí. Oye, oye bien. Y se está buscando la forma de recapitalizarlo para cerrar ese hoyo. ¿Tú sabes quién fue que hizo ese hoyo? Ramoncito Valle. Un ladrón. No, no. Esa palabra es insultante y enigrante. No, no, no. ¿Y qué fue lo que le hizo? Ságanse ahí. No, no. Entonces, ponte para que le ha afectado. ¿Y cuánto fue que le volvió la mujer de José Miguel Bonetti? Vamos allá. Vamos allá. Oye, este carajo, porque oye lo que te voy a decir. Mírale ese caco, mira. Oye bien, oye, oye, oye. Primero ponme el video a la trompada de los dos, de, 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 coño, pareció un hombre. ¿Quién? Oye, el oficial del metro se lo pidió a los cuatro para él. Míralo ahí. Él mismo, él solo, lo resolvió a todito. Vamos allá. Sí, vamos. Pero pónmelo donde el tipo está dando el trompada, maldito. Míralo ahí. Él se lo pidió a todos. Míralo ahí. Pan. Toma. Toma. Pan. A todos se lo pidió. Oye. Toma. Míralo ahí. Como debe de ser. Pero que tienen cuatro tiros ahí. El periódico Panorama publicó de que a cinco individuos y de una vez se lo comieron abajo y decía a cinco haitianos porque eran haitianos. Oye bien, ese carajo que está ahí, esa cabeza de güiro, caco de mala palabra. Ese fue el que dijo que en República Dominicana éramos racistas. ¿Verdad? ¿Verdad? Dijo este carajo. Porque ellos eran negros, pobres y hediondos. Dijo él. Ese. Él. Un vividor que no se sabe dónde ha hecho una hora de trabajo. Pro haitiano. Ahora se le está padeciendo que hay que ampliar y meterle el ITEBI a todos los productos. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir eso? En la tirilla del supermercado, cuando usted va a una tienda, que dice tanto el ITEBI, tanto el ITEBI, hay productos que tienen y hay productos que no tienen, él quiere que le metan el ITEBI a todos de manera indiscriminada. Porque no sale de su bolsillo. Pero oye bien. Este pendejo que ha vivido de cuenta. Oye, tú le dices a un sueco que le van a subir un peso a la gasolina y el sueco, primero hay que explicárselo. Y luego, si el gobernante de turno es responsable y se lo retribuye en servicio, en educación, en salud, en seguridad, en obras públicas, el sueco no tiene problema. Ahora, si tú estás buscando más cuartos para que este tipo siga obultando la nómina del Estado, que de 600 mil empleados lo ha metido en 900 mil, casi un millón de gente. Coño, así yo no quiero que tú me busques más dinero a mí. ¿Quiere más dinero? Coño, para el hoyo del sector eléctrico. Si tú me dices a mí. 1.500 millones de dólares. Que él me va a construir otra planta que no vamos a tener apagones y que vamos a seguir controlando el déficit. O sea, con lo que se ha gastado en dos años de subsidio eléctrico, se pudo construir otra punta catalina. Bueno, vamos, con perdón, con perdón. Pero es que con perdón de qué. Vamos a darle participación a los televidentes. No, espera, terminado. Tómate la pastilla. Es que nosotros no hemos terminado. Es que nosotros no hemos terminado. Pero que ya está bueno. Ustedes son muy reiterativos. Pero ¿cómo reiterativos? Es lo que hablan. Pero ¿cómo reiterativos? El senador Iván Lorenzo le contestó. Pero la lástima es que no hay un contrapeso en el Congreso. Todo lo que Luis Abinader quiera se le va a aprobar. Porque tiene una amplia mayoría. ¿Y quién fue que lo decidió? ¿No fue el pueblo de Galilea? El pueblo de Galilea. Porque cojan. Señor director. ¿Tú eso que estás diciendo, Pavel? Que lo aprueben, que le pongan y tevia todo hasta el aire. Oigan esto. Ustedes han visto 40 mil millones de dólares que han tomado prestado, más todo el dinero de los presupuestos cada año. Vengan a ver cómo están las instalaciones del Club del María Auxiliadora. Miren las condiciones. Sigue pasando la foto. Con el peor ministro de deportes. Miren la condición. El bardo que se la pasa de bar en bar, bebiendo vino, comiendo carnes, hartándose como un puerco. Miren cómo está ese club. Y comiendo de la otra carne. Eso es personal. Me dicen que la carne que él prefiere es la de Venezuela. Ok. Eso es personal. Eso es personal. Uno tiene que plantear eso ahí. Mira lo cuarto de nosotros. Mira cómo está ese club. ¿Y por qué no buscan las obras que se han hecho positivas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muchísimas obras que se han hecho. ¿Cuál es? Mira cómo está eso. Búscala. 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 Aguántala. Miren. El metro de los alcarrizos. ¿Dónde está? Ya está en su fase final. ¿Ya tú estás montate? ¿En qué está? En su fase final. Cuatro años y el mismo cáncamo. En su fase final está. Miren, señores. Una posición difícil. No sé qué es lo que vamos a hacer en este momento. Ustedes saben que el sábado pasado, un camión se metió a una casa en Quitasueños de Jaina. Los accidentes de tránsito acabando con todo. Miren el camión. Mírenlo allá. Ahora mismo, ahora mismo, el tránsito se encuentra atrascado en la autopista Sánchez. ¿Eso es ahora mismo? Ahora mismo. Porque hay otro accidente en este momento también. Yo le envié las imágenes. Mírenlo ahí. Ese accidente es ahora mismo. En el tramo de Jaina, específicamente en lo que se ha convertido el tramo de la muerte. Yo no sé si habrá que poner una barandilla desde el puente del río Jaina hasta San Cristóbal. Porque por ahí, lamentablemente, los accidentes han cobrado la vida de varios dominicanos. Ahora, oye la pregunta. Con perdón, último tema. Oye la pregunta. ¿Dónde está la inversión que se debió haber hecho a través del Intran o a través de Obras Públicas para mejorar las autopistas? Se está trabajando. Para poner controles. Las autopistas Duarte se están invirtiendo en miles. Para colocar agentes. ¿Por qué tú no reconoces? Para modernizar las autopistas respecto a los controles. De que por lo menos quizás con una cámara se vea que tuvo exceso. Señor director. Se está haciendo con la autopista Duarte. Te voy a hacer otra pregunta. La revista de los vehículos. Ese negocio que lo iba a hacer Hugo Vera también. ¿Qué pasó con eso? No, pero espérate. La revista. Espérate. Señor director. En el día de hoy le han dado cristiana sepultura al jovencito que cayó abatido en manos de dos antisociales. El joven Everson Pérez. Se dice que son tres. Se dice que son tres. Hay otro que está profundo. Se entregó uno, le dieron chumbimba a otro y hay otro que anda corriendo. Que es miembro del DICRIN. Hoy fueron a darle cristiana sepultura en el cementerio, me parece que es de la Massimo Gómez. Les acompañó una gran delegación de compañeros de este de armas, de la Policía Nacional. Un jovencito de 21 años que no lo puso el ministro de la presidencia entre lo que ellos han resuelto. Míralo ahí. Míralo ahí como lo traen. 21 años. Así es. 21 años, un joven que no se dedicó a robar, a asaltar, sino que estaba trabajando. Señor director. Ichu, todavía está ahí en la posición. Por unos lingotes de oro, por unas prendas y unos dólares más. Acaba de ser condenado. Acaba de ser declarado culpable el histórico senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de los Estados Unidos, Bob Menéndez. Responsable de haberle quitado visa dominicano aquí ese tipo. Sí. Muy amigo de la familia Castillo Semán. Perdón. No hay amigo de persecución frente a ese señor. No hay amigo. Oye, muy amigo de la familia Amiga. Te voy a decir algo. Mira, te voy a decir algo. Él se había salvado de muchas. Ahora, los binchos tienen que... Oye, mira. Bandó. Sí. Primero Salomón Melgen, su primo. Lo condenaron. Él se salvó. Y ahora este. Bandó. Sí, oye. Él se había salvado de muchas. Porque en el caso de Salomón Melgen, acusaban a Salomón Melgen también de financiarlo a él políticamente. Eso fue verdad. Salomón Melgen fue condenado por evasión de impuestos. Salomón Melgen es un destacado médico dominicano oftalmólogo radicado en la Florida que hizo prisión. Bar Beach. Ajá. Y devolvió bienes. Se salvó de esa. Pero de esta no se pudo salvarla, aunque tú no sabes por qué. ¿Por qué? Porque un dominicano lo tiró para adelante. Bueno. Un empresario. Bueno. Que fue el que le dio los lingotes de oro y todo eso. Bueno. Señor director. Vamos a ver las llamadas. Las llamadas. Ábreme las llamadas. La producción soy yo. Ábreme las llamadas. La producción la dirijo yo. Y a qué le teme el presidente de la república que está cerrando las entradas al Palacio Nacional. ¿Qué es eso? Oye. Él dijo que se sentía seguro aquí. Méralo ahí. El gobierno ha reforzado la seguridad del Palacio Nacional. Pero el presidente dijo que se siente seguro en su país. Pero él dijo que él se siente seguro. ¿Cuál es lo chinche? Es que ustedes le dan dimensión a cosas que no tienen. ¿Tú sabes quién es que no se siente seguro? ¿Tú sabes quién es que no se siente seguro? El pueblo que no se siente seguro. Hay una llamada con el pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo. Sí. Pero si a Amor Belén lo condenaron por eso. Y a Binader que se robó al país entero. ¡Lleva bomba! No, no, no. Eso no lo voy a aceptar aquí. Hay que respetar la figura presidencial. Y un calificativo, una acusación de ese tipo tan ligera no se puede permitir. Señor director, se agotan las camisetas alusivas al atentado de Donald Trump. Yo mandé a pedir la mía. Me la voy a pedir con mi gorra aquí. Mira. Mira aquí, mira. Pon el video. Mira aquí, Daniel. Mira. Tú eres un fascista. Buenas tardes. Míralo ahí. 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 Otra llamadita. Otra llamadita. Te mandé a pedir una también. Otra llamadita. Otra llamada. Tú cachura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Usted habla Susy Vargas, Distrito Nacional. Adelante, doña Susy. Quiero reportarle que por fin, chequen, porque a través del cable de Altiz no se ve en el 32. Luis. Luis Acosta. Yo lo dije. Yo lo dije. Me están escribiendo muchísima gente con ese tema. Mira, ustedes saben que en estos días. Y tuve dificultad para localizarlo a ustedes. También. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Buenas tardes. Parece que no le basta con el cocinaje tuyo. Ahora nos quieren sacar del aire. Buenas tardes. No, es verdad. ¿Quién nos habla y de dónde? Alfonso Zapata. Adelante, mi hermano Alfonso Zapata. Alfredo. Sí. El presidente quiere ayuda para construir un estadio de béisbol de grande liga, pero él nos pidió ayuda para cogerle los cuartos a Rodón. Uy. Esa mierda. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Esa sí fue dura. Esa no la voy a permitir. Esa sí fue dura. Aguántala. Aguántala. Alfonso, aguántate. Aguántate. Repite. Oye, despacio, repítelo. Para vender el canódromo a Carlos Bonilla. Uy. Uy. Espérate, espérate. Aguántala. Aguántala. Tengo un problema auditivo. Aguántate. Repite todo lo que tú dijiste. Pero, ¿cuál intención tú tienes de repetir eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Que tengo problema auditivo. El presidente pidió ayuda para construir un estadio de grande liga, pero él no pidió ayuda para cogerle los cuartos a Aérodon. Ok. Por cierto. Pero él tampoco pidió ayuda para vender el canódromo a Carlos Bonilla. Bueno. Señores, estamos notificados. No, no, no. No hemos terminado. No, no. El segmento deportivo está ahí. Otra llamada. Otra llamada. Otra llamada. Ahora mismo otra llamada. Mira, antes que se olvide. Buenas tardes. Antes que se olvide. Espérate. Antes la llamada. Señores. Presidente. Es una letrina el aeropuerto. ¿A qué mountain nos va? O sea, es una vaina increíble. Corrió nada más los cuartos. Dije que iba a ser un gran tira. Un desastre el aeropuerto. ¿Pero qué aeropuerto tú también? El de las Américas. Una porquería. No sirve. Buenas tardes. No sirve. ¿Quién nos habla y de dónde? Pedro de Santo Domingo este. Pedro adelante. Oye, oye. Sí. De la Cruz. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Ese señor coge 12 mil millones de pesos para comprar agua a los estudiantes que se necesitan y no es capaz de hacer las hablas que se necesitan. Mira lo que están haciendo la gente para inscribir sus niños. Muchas veces. No hay cupo porque los haitianos lo tienen todo. Para ver si consiguen un cupo. Se va a quedar una tercera parte. No hay cupo para los niños dominicanos en la escuela. No hay cupo. Eso es la pena. ¿Por qué? No se va para la sección deportiva ahí. ¿Por qué la de eso? Porque es lo que es de negocio. Antes que se vaya. Observa. No han terminado. No han terminado ninguno. Espérate. Ninguno de los proyectos. Ya. Ninguno de los... Aguántate. Espérate. Antes de ir. Vamos a la pantalla. Ok. Ven. Oye. Ponme el lío que pasó. Oye. Oye. Espérate, Doniel. Oye. Que Furcal va a someter por difamación e injuria a la gente. Ah, espérate, espérate. Yo quiero que me someta. Oye, este pueblo merece eso y más de lo que está pasando. Este pueblo merece apagones que no tenía apagones. Este pueblo merece que del dinero de su bolsillo se saquen 1.500 millones de dólares que no se sacaban. Ahora, este pueblo merece... Dice el incompetente director de D.E.S.T. Sí. Que el problema de D.E.S.T. es porque hay un grupo de empresas que le deben 600 millones. Amigo, 600 millones no hay problema de D.E.S.T. No hay tiempo. Espérate, espérate. No, no, no. Espérate, ¿qué vaina es? Espérate, ¿qué vaina es? Vamos a ver el rebúsquese al moho en D.E.S.T. Porque tiene harto la gente cobrándole cara a la factura. Súbelo. Súbelo. No, no, no. No, no. No, no, ya tú sabes. Yo tengo aquí. Mira, yo me fui. El día 13 de mi pasamiento, míralo ahí. El día 13, mira, donde te he llevado a los clientes. No, 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 no. Me enviaste la nevera, porque fueron ustedes cuatro. Tú me pudiste pasar de este mente y pasar de los gente por encima de mí. No, no, no. Sí, porque eso no lo toman antes que yo, y es, es el que lo pasó. No, 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 no. Vamos a ir, y yo cae, pita, pita. Vamos a ir. bueno señoras de inmediato actualidad meridiana